La primera efeméride de la primera semana completa del 2021. Pues un día como hoy, un 4 de enero, se celebra siempre, siempre es la fecha oficial en la que se celebra el Día del Periodista aquí en México. Esta fecha fue tomada en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo aquí en México. Y ya unos años más tarde, en 1954, en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primer disco, que fue todo un éxito y una conmoción allá en Estados Unidos. Así es que el día de hoy, 4 de enero, felicidades a todos los periodistas. Felicidades, Lalo. Bueno, pues ahí nos vamos, ahí le vamos dando, ¿no? Yo uno lo hace por cariño y por, pues porque es nuestro trabajo, porque disfrutemos lo que hacemos.